Hola, ¿cómo están, Quix? En este video les enseñaré cómo cambiar el correo electrónico de nuestro Apple ID. Si el correo electrónico que tiene tu Apple ID actualmente ya no lo utilizas por cualquier razón, quizás quieras tener un nuevo correo vinculado a ese Apple ID. Para hacer ese cambio, lo que debes hacer es ir a Google y escribir appleid.apple.com. Asegúrate de que escribes letra por letra, ya que suelen aparecer en la parte de abajo resultados similares, pero puede que ahí te cambien alguna letrita y te estés metiendo a una página incorrecta, entonces te recomiendo escribir letra por letra y tú darle enter, no elegir alguna de las opciones que aparecen en la parte de abajo, sino simplemente darle enter y una vez que aparezca la página, asegurarse de que este candado de seguridad aparezca en la página que están visitando. Hacemos clic en iniciar sesión y escribimos el correo electrónico que tiene nuestro Apple ID. Escribimos la contraseña del Apple ID y hacemos clic en esta flecha. Después les aparecerá que tienen una solicitud para iniciar sesión, le dan permitir y luego les llegará un mensaje con un código de verificación, el cual debemos colocar aquí. Una vez estemos dentro de nuestra cuenta, tocamos en la sección Apple ID y escribimos el nuevo correo electrónico que deseamos tenga nuestra cuenta Apple ID. Hacemos clic en cambiar ID de Apple y escribimos nuevamente la contraseña del Apple ID que es el que tenemos actualmente, es decir, la contraseña que previamente habíamos utilizado para iniciar sesión en nuestra cuenta y hacemos clic en continuar. Revisamos el correo electrónico nuevo que acabamos de colocar y abrimos el email para que podamos ver el código de verificación. Lo colocamos y hacemos clic en continuar. Listo, nos va a indicar que el cambio ha sido realizado exitosamente. Déjame un comentario si te funcionó el video o tienes dudas. Te invito a ver otro de mis videos o bien suscríbete al canal para encontrar más contenido útil, además de que así estás participando para el sorteo del canal. Música